¿Qué hacés, Monstruito? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Maxi querido? ¿Cómo andás? Contame un poco, a ver, vamos a ordenar un poco toda esta locura. Bueno, yo me la juré porque quería tener la experiencia del otro lado. Me ha tocado dirigir películas con gente disfrazada y hacer sufrir a muchos actores. Me pareció que esta era como una dosis de karma que me tocaba y que tenía que asimilar. Y es muy difícil de actuar sin poner las caras, me explico. Uno está escuchando con cara así y dice, hola, y saludá. Al principio yo sonreía adentro y después dije, ¿por qué estoy sonriendo? Uno no se asume como famoso. Y me hacen muchas propuestas y yo les escapo porque me parece que no voy a estar a la altura. Pero un amigo que trabajó en el ciclo me dijo que era una experiencia muy buena, me habló de que lo ve toda la familia, por qué no lo consideraba. Le dije, no me interesa, fíjate que tengo un problema. Y el que me conoce dice, no, pero mirá que hay un esfuerzo en el tiempo. Y lo hice sin decírselo a él. Lo más difícil fue la visita a la mayor. Dice, vamos a cantar. Y claro, lo moví a la voz y era mi voz. Entonces inventamos un personaje como yo impostando la voz, medio estilo Tom Jones. ¿Vos sabés que te estés reconociendo igual? Sí, porque yo le empiezo a poner carácter y aparece mi voz. Le poníamos mi voz y era una canción de troque. A esto jugábamos cuando éramos chicos. Eso es lo que tiene que ser. Es como jugar un juego que nunca había jugado. Como un desafío con esa necesidad de siempre probar algo nuevo y ver qué pasa. Más que nada quería ver si yo estaba a la altura de la tarea. Y tengo que confesar que fue una tarea ardua. Es realmente arduo respetar la cuestión de la privacidad, del anonimato. Ensayar desde el anonimato también. Me di cuenta que tengo un par de hijas muy botonas. Una particularmente que era todo tipo... ¿A dónde fuiste? ¿A una reunión? ¿Otra reunión? ¿Cuántas reuniones estás teniendo? ¿Por qué no podés decir a qué reunión fuiste? Bueno, porque es un tema que yo no lo quiero compartir contigo. Y decía, mamá, ¿a vos no te parece raro que salga? ¿Y no te tiraban nada? Sí, sí. A los grupos que tenemos con los técnicos de la banda. Llegaban cada vez que pasaban los jueves. Dicían, vos, ¿estás ahí? Lena, ¿estás faltando? ¿Estás saliendo en todo el lado? ¿Estás no sé qué? Yo, silencio. Sinceramente, para mí, estar saliendo contigo en pantalla. Me parece que estoy como en una película. Me gustaron siempre los programas tuyos. Entonces, que siempre se te metía el filo de comediante y esas cosas. Si bien no estaba en edad, yo veía tus programas infantiles. Me hacías reír mucho. La simpatía natural que resalta tu figura como continuación de una persona que nos hizo reír muchísimo, muchísimo, desde que éramos niños. Es como que tenés una mística para mí, tenés una mística propia y yo quería tocarla un poquito. Yo me sentía parte de un equipo también y como que teníamos que defender el laburo de varios. Eso es lo que me interesaba vivir. No era solamente una cuestión egoísta, sino justamente ver cómo uno fluye dentro de otras dinámicas grupales de creatividad. Y bueno, el equipo realmente de ahí, muy pro, muy atentos. Todos los bailarines, todos los técnicos, toda la gente del piso, todos muy al alpiste, ¿viste? Quedé gratamente sorprendido en ese sentido. Y al mismo tiempo me exigió a mí estar lo mejor posible. Esa es la verdad. Gracias. Un abrazo grande. Muchas gracias. Vamos arriba, vamos nosotros.